La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida Que la sabiduría penetre en mi mente Que el saber me resulte atractivo Que la reflexión me cuide Y la prudencia me proteja Que belleza De una persona educada De una persona que ama el saber La educación abarca Muchos aspectos Pero el más importante El más importante hermanos y hermanas Es la educación espiritual Que el ser humano Comprenda Comprenda Profundice En su relación consciente Con la trascendencia El fundamento de todo cuanto hay Todo cuanto existe Hermanos y hermanas Es un fundamento invisible Lo visible procede de lo invisible Lo natural Procede de lo supranatural Educar hermanos y hermanas La iglesia católica La iglesia católica El pueblo de Dios Debe esmerarse Sus dirigentes Esmerarse En una educación Cristiana Que cada niño Cada niña Miembro del pueblo de Dios Conozca la palabra de Dios Conozca la historia De su pueblo Conozca la historia De su pueblo El pueblo de Dios Conozca la historia Del pueblo de Dios En su nación Pero lo más importante Hermanos y hermanas Repito Es La relación Consciente Vinculante Con el yo soy El que soy Esa relación Consciente Vinculante Con el yo soy El que soy Implica Una vida de santidad Eduquemos A nuestros niños Y niñas En la ciencia De las ciencias La ciencia divina La ciencia Del conocimiento De Dios Por eso le dijo Jesús a la mujer Samaritana Si conocieras El don de Dios Y quien es El que te pide De beber Tú le pedirías A él Y él te daría Agua viva Y dice Jesús También La vida eterna Consiste En conocerte A ti Oh amado Padre Y a quien tú Has enviado Hermanos Hermana Hay poderes Que están Trabajando Por perturbar El crecimiento De los niños Y niñas Profanando Su inocencia Incurcándole Una sexualidad Incorrecta En una edad Incorrecta Todo tiene su tiempo Como dice El sabio Eclesiastes Como profanar La inocencia De un niño Hablándole De algo Que el niño Todavía no está Preparado Para eso Por favor Eduquemos A nuestros niños Vamos a proteger A nuestros niños Y niñas Contra toda cizaña Que quiere Perturbar Su crecimiento Correcto Su evolución Correcta Y eduquemos A nuestros niños Y niñas En la ciencia De las ciencias La ciencia Del conocimiento De Dios El ser humano Más inteligente El más sabio El que tiene El conocimiento De todas las ciencias Física Matemática Biología Historia Filosofía Anatomía Toda la ciencia Toda la ciencia El ser más inteligente Que ha venido A esta tierra Jesús de Nazaret Vino A enseñarnos Religión La ciencia De las ciencias El conocimiento De Dios Bien hermanos Hermanos Estamos comentando Un capítulo Sumamente Intenso Denso De la Biblia El capítulo 8 De la Carta A los Romanos El verso 13 Dice Pues si vivís Según la carne Moriréis Pero si con el Espíritu Hacéis morir Las obras Del cuerpo Viviréis Hermanos Hermanas Sigue insistiendo El apóstol Pablo En las obras De la carne Que conducen A la muerte Y las obras Del Espíritu Que conducen A la vida Quien está en Cristo Nos enseña El mismo Pablo Es una nueva criatura Lo antiguo Ha pasado Despojémonos Hermanos Hermanas Del hombre viejo De la mujer Vieja Del viejo Adán Desobediente A Dios De la vieja Eva Desobediente A Dios Y revistámonos Del hombre nuevo Jesús De la mujer nueva María Su madre bendita Las obras De la carne El pecado La envidia La avaricia La ira La soberbia La lujuria La pereza Apartémonos De la violencia El deseo De valer De aparentar Apartémonos De todo aquello Hermanos 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 Que nos deshumaniza Decíamos que educar Es humanizar Que el ser humano En el curso de su vida Despliegue todas sus potencialidades Y la potencia Más importante Hermanos 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 Es la vida espiritual Apartémonos De las apetencias De la carne De todo pecado Esta apetencia Nos conduce A la muerte Y no a la muerte Biológica Sino a la muerte espiritual Y esta muerte espiritual Tiene como consecuencia Última El infierno El estar siempre Separado de Dios Humanicémonos Y lleguemos A la plenitud De nuestra humanización Que es la divinización Siguiendo las obras Del Espíritu El amor La alegría La paz La comprensión La servicialidad La bondad La lealtad La amabilidad El dominio de sí El Espíritu Santo Con sus siete dones Sabeduría Inteligencia Ciencia Consejo Fortaleza Piedad Temor De Dios Es aquí la vida Hermanos En el Espíritu Démonos prisa Aceleremos la historia No hay tiempo Para perder el tiempo Aprovechemos El tiempo En Humanizarnos El ser humano Se humaniza En el amor En la fe En la esperanza En el servicio En la humildad El ser humano Más humano Jesús Dijo Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón Adoremosle En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Infinitamente bueno Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.